¿Sea g de x igual al coseno de x? Nos preguntan, bueno vamos a anotar primero esto, en realidad tenemos que considerar que la función es coseno de x, ahora ¿cuál es el valor de este límite? Límite cuando h tiende a 0 de g en pi más h menos g en pi sobre h, entonces para eso primero vamos a graficar la función, muy bien, ahí ya lo hice por ustedes hace... hace rato, ok, para que sea más rápido y esta función es digamos el... el coseno de x en el primer periodo, es decir entre 0 y 2pi, muy bien, esta es la forma tradicional del coseno y vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo esencialmente, primero nos piden g de pi, que nos fijemos en g de pi, aquí nos... nos paramos en pi y vemos que la función justo se encuentra en su mínimo ¿verdad? que es cuando vale menos 1, entonces este punto de aquí es el pi, coma g de pi, muy bien, ahí tienen ustedes este punto y ahora tenemos que fijarnos, tenemos que fijarnos en el punto g de pi más h, entonces si por ejemplo aquí anda pi más h, entonces nos fijamos en este punto de aquí, este de aquí tiene coordenadas pi más h, coma g de pi más h, muy bien, ahí estamos y ahora lo que nos están pidiendo esencialmente es calcular la pendiente que conecta, de la línea que conecta estos dos puntos, vamos a ver por qué, tenemos g de pi más h, en realidad vamos a calcular esta pendiente, entonces tenemos que calcular el cambio en la componente vertical, es decir, tenemos que calcular g de pi más h, muy bien, y restamos, y restamos g de pi, g de pi y luego todo esto lo dividimos entre pi más h, pi más h, menos pi, que lo de abajo es el cambio en x, ¿verdad? Entonces el primero, lo primero que tenemos es esta altura, ¿verdad? Esta altura es g de pi más h, menos g de pi, y este cambio, esta base digamos, es pi más h, menos pi, ¿verdad? Muy bien, entonces si nos damos cuenta, bueno esto lo podemos simplificar porque los pi se cancelan y nos queda simplemente, g de pi más h, menos g de pi, g de pi sobre, sobre h, entonces si nos damos cuenta, esta pendiente, calcular la pendiente entre estos dos puntos, es justamente lo que nos piden calcular sin aplicarle el límite, ¿muy bien? Entonces ahora, bueno esencialmente si lo queremos ver aquí, lo que nos están pidiendo es la pendiente de esta línea secante, ahora nos piden calcular el límite cuando h tiende a 0, es decir, ¿qué pasa si este numerito de aquí lo vamos haciendo cada vez más cercano a pi? Muy bien, entonces los puntos se van a ir acercando a este mínimo, ¿verdad? A este valle que tenemos acá, ahora sí, si fuera que nos tomáramos la h negativa, pues nos vamos aproximando de esta misma forma, ¿ok? Entonces lo que nos piden aquí es calcular la pendiente, ya aplicando el límite, lo que tenemos que calcular es la pendiente de la recta tangente pero en x igual a pi, entonces esto de aquí no es otra cosa más que la pendiente, la pendiente de la recta tangente, de la recta tangente, tangente y hay que decir en qué punto y en este caso estamos pensando que es este punto de aquí, es decir en pi, ¿verdad? en x igual a pi, muy bien, entonces si nos fijamos en el vídeo, por supuesto no vamos, perdón no en el vídeo, el vídeo es lo que estamos haciendo, sino en la imagen, por supuesto hay formas de calcular esto formalmente pero si nos fijamos aquí tenemos un valle, entonces en este punto la recta tangente es horizontal y sabemos que la pendiente de las rectas horizontales es justamente 0, así que esto de aquí es 0, ¿ok? y hay muchas formas de hacerlo, hay formas algebraicas de calcularlo, no lo haremos en este caso pero también lo que podemos hacer es utilizar una calculadora, podemos usar una calculadora para ir aproximando el valor del coseno de pi más h, pi más h, menos el coseno de pi entre h, entre h, por ejemplo, ¿qué tal si calculamos, miren aquí ya había hecho unos ejercicios, ¿qué tal si calculamos primero pi más h, pi más digamos 0.1 ¿ok? y a esto le calculamos el coseno, muy bien, entonces esto es menos 0.995 ¿quién sabe qué? y le restamos el coseno de pi, pero el coseno de pi es menos 1 y si se lo restamos es sumarle 1, muy bien le sumamos 1 y ahora lo dividimos entre nuestra h que fue 0.1 y vemos que esto es 0.049, digamos es 0.05 ¿verdad? entonces esto es muy pequeño, ahora para que se vea más claro vamos a utilizar una h mucho más pequeña, digamos ahora vamos a calcular pi más 0.0001 ¿ok? le calculamos el coseno y ahora sumamos 1 que es restar coseno de pi, aquí, muy bien sumamos 1 y nos da 4.9 ¿ok? bueno por este exponente, por este exponente digamos y hay que dividirlo ahora entre h que nuestra h era 0.0001 ¿muy bien? y eso nos da a 4.9 digamos esto es 5, por 10 a la menos 5, que esto se ve que ya es muy pequeño, entonces aquí vemos claramente y con numeritos como este valor se va aproximando cada vez más a 0.